Con ferviente pasión Te entrego mi canción Un recuerdo tendrás Un recuerdo de mí De aquel inmenso amor No olvides corazón Lo que te quise yo Olvidaré jamás El recuerdo de ayer Serás mi bendición Y el tiempo pasará Y nunca olvidaré El recuerdo de ayer Que vivimos los dos No olvides corazón Lo que te quise yo Olvidaré jamás El recuerdo de ayer Serás mi bendición Serás mi bendición El recuerdo de ayer El recuerdo de ayer Serás mi bendición